Nuevas ofertas y desafío para conseguir gratis el arquero mágico Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy te voy a enseñar la nueva actualización de Clash Royale Con nuevas ofertas del año nuevo chino o el año lunar Y el nuevo desafío para conseguir casi 15 días antes el arquero mágico gratis Hoy me he puesto todo el tiempo a ver que es lo que podría traeros relacionado con esta nueva actualización Y decir que en un rato vais a tener un segundo vídeo viendo que ocultan las nuevas ofertas al comprarlas en Clash Royale Y bueno, tenemos sorteo de gemas activo y para que puedas participar en él es simplemente que ves que tienes 3 cosas en la imagen Una que pone Youtube, otra Twitter y otra Guaf En Youtube tienes que hacer las cosas que te pone Suscribirte al canal, like al vídeo y comentar algo positivo en el vídeo En Twitter es tan sencillo como seguirme en mi cuenta de Twitter Y por último tienes que entrar dentro de la aplicación de WAF para móvil Y tienes que introducir mi código el cual es Basics Y con eso estarías participando en este sorteo de gemas Vale, pues una vez hemos comentado el tema del sorteo vamos con esta nueva actualización Lo primero que es lo que yo creo que te va a interesar más es las nuevas ofertas que tenemos en la tienda Las ofertas del año nuevo lunar o el año nuevo chino Aquí tenemos todas las ofertas y las tienes divididas en dos Las del cofre relámpago y la del cofre del rey legendario La primera oferta de cofre relámpago te daría este cofre Dos mil de oro y ochenta gemas La segunda oferta te daría el cofre Quince mil de oro y quinientas gemas Y la tercera oferta te daría el cofre relámpago Cuarenta mil de oro y mil doscientas gemas Por once euros Y luego ya pasaríamos con la oferta del cofre del rey legendario Que ya costaría veintidós euros Y te daría cincuenta mil de oro y dos mil quinientas gemas Como digo estas ofertas son para celebrar el año nuevo chino Y aquí las tendremos dentro de poco en el canal En un nuevo vídeo sobre el secreto de estas ofertas Pasamos con el nuevo desafío El nuevo desafío de la carta que han añadido en Clash Royale Que es el arquero mágico Si todavía no sabes como funciona Tienes el vídeo apareciendo arriba a la derecha Para que puedas saberlo todo sobre esta nueva carta legendaria Vale pues tenemos el nuevo desafío de elección Que empieza en unas horas En el cual podemos conseguir el nuevo arquero mágico Después de ganar doce partidas No quiero adelantar nada Pero se puede venir directo jugando con la nueva carta En cuanto mañana tengas el desafío listo Y bueno básicamente en este desafío No solo tendríamos carta legendaria que podríamos ganar Sino también tendríamos diez mil de oro Cinco cartas épicas Tres mil de oro Veinte cartas especiales Y la primera recompensa tras dos victorias Que serían mil de oro Y bueno básicamente estas son las cosas Que han metido en esta nueva actualización Y bueno básicamente chicos Estas eran las nuevas cosas que han metido En esta nueva actualización de Clash Royale Vamos a meternos a jugar una partida Con este nuevo mazo De los cambios de balance A ver que tal nos funciona Vamos a darle dos contra dos Partida rápida Y vamos a ver Nos toca en la arena En la que saldría el arquero mágico Dentro de nada de dos semanas Pero que la podemos conseguir en el desafío mañana Entonces el compañero también tiene golem como nosotros Vamos a tirar recolector por aquí Y yo creo que la verdad podríamos tirar un tornado por aquí Perfectamente Y vale La verdad es que el tornado No ha sido muy buena acción Pero bueno Tranquilidad Tranquilidad porque podemos hacer cosas Vale Ese dragón infernal está fuera Después de la que hemos hecho al principio No está mal Vale Por aquí vamos a defender con baby dragón Perfecto Hay que ayude contra esa bruja nocturna Vamos a tirar yo creo que Un príncipe oscuro por aquí Por si acaso nos tira algo más Para defender Perfecto Vale Eso por ahí Y ahora En el caso de que se nos dé Podríamos tirar un zap Pero yo creo que de momento No Ese mago vamos a intentar que lo diese Vale Y ahora Que podemos tirar contra eso Pues básicamente Vamos a intentar parar Eso un poquito Vamos a tirar un tornado Vale Y no llegamos Básicamente no llegamos A que el tornado lo eche un poquito para atrás Vale Vamos a tirar baby dragón por aquí Unos esbirros Y esa princesa La verdad es que no va a hacer mucho Pero bueno Tenemos eso por ahí Vale Vamos a tirar yo creo que Príncipe para defender eso Y después Podríamos tirar el combo Del príncipe oscuro Y el príncipe normal Vale Vamos a tirar eso por aquí Vamos a tirar otro príncipe por aquí Ya que por la derecha Vamos también Vamos a tirar esto por aquí Perfecto Y ahora No tenemos Es que básicamente el compañero No se debería de gastar tanto de elixir Para que básicamente no nos tumbase tan rápido la torre Pero chicos Fijaros porque es que tenemos la torre de su izquierda Vale Cuidado porque aquí se puede venir un zap Para ayudar al compañero Vale No nos tira nada No nos defiende No nos ha defendido con unas flechas Así que Perfecto Yo creo que podríamos tirar esto por aquí Perfecto Y ahora Que dé un poquito la torre A ver si conseguimos aguantar lo máximo posible Vale Y no nos rompe la torre Vale Vamos a tirar baby dragón por aquí Perfecto Y ahora podríamos tirar Yo creo que sería el momento de tirar el golem La verdad Así que Vamos a tirar Yo creo que Este golem por aquí Si vamos a tirarlo por aquí Perfecto Y ahora Tenemos por la derecha Importante Tenemos el globo Vamos a tirar estos espirros por aquí Para defenderse el leñador Vale Y ahora Un zap nos va a venir por aquí Perfectamente Ahora Un tornado por aquí Tenemos que Juntar esas tropas Vale Y ahora Importante Eso no llega a la torre Vale Perfecto Vale Vamos a tirar Príncipe oscuro por aquí Vamos a tirar también baby dragón Vamos Ese baby dragón Perfecto Y ahora Tenemos El compañero tiene que soltar algo Para defender El compañero tiene que soltar algo El mago tira lo que sea Pero tío Tenemos que defender esto Vale Ese leñador no llega Vale Ahora Podríamos tirar un zap Perfecto Ahora Esa princesa no se nos carga Y chicos Tenemos Su torre del rey Estaba muy contentrado En defender eso Y no me estaba dando cuenta De que la contra Que habíamos hecho Era una de las mejores Así que chicos Nos andan en recompensa Cofre de plata Lo vamos a poner Listo para desbloquear Y vamos a darle Otra partida Vamos a darle Partida rápida Dos contra dos Y vamos a ver Esta vez que tal Se nos da Con este nuevo mazo Tenemos De compañero A bambo Y creo que le he visto Que tenía dragón Infernal Así que venga Vamos a tirar Recolector Por aquí Perfecto Empezar Con un poquito De elixir Vamos a tirar Baby dragon Por aquí Vamos a hacer Una buena Contra con eso Y por si acaso Preparamos Zap Vale Eh Si Vamos a tirar El zap Por aquí Perfecto Para que nos ayude Un poquito Contra eso Y ese peca La verdad Es que Mmm Como lo podemos defender Pues vamos a tirar Un príncipe oscuro Por aquí No vaya a ser Que eso Llega a la torre Vale Y Eh Perfecto Vale Nos lo cargamos Y aguantamos Ese príncipe oscuro Vale Eh Vamos a tirar Yo creo que Esto por aquí Un tornado Para que le siga dando A la torre Y ese donde Pues también Nos puede ayudar Perfecto Y nos lo quitamos Vale Eh Vamos a tirar Yo creo que Un recolector Por aquí Tenemos esa princesa Que Eh No tenemos ahora mismo Nada para Para quitárnosla Así que Vamos a aguantar un poquito Yo creo que podríamos tirar Si vamos a tirar Un baby dragon Por aquí Por el medio Vale Y ahora tenemos Ese lanzarrocas Vale Ese lanzarrocas Eh Vamos a tirar Príncipe por aquí Para ayudar Perfecto Dos brujas Que están por ahí Vale Nos la cargamos A la suya Vamos a tirar Por aquí Yo creo que Eh Es que claro No podemos tirar Unos esbirros Porque es que Ese verdugo Se los carga Vale Eh Un tornado Pues la verdad Es que estaría bien Para que Ese príncipe Les diese a las dos tropas Y chicos Tenemos Su torre De la izquierda Vale Eh Yo creo que Puede ser el momento De tirar golem Por el medio Vale Y empezamos El ataque Así Vale Básicamente Me han interrumpido Y ganamos La partida Chicos Cofre de oro Acabamos de ganar Esta partida Dos contra dos Y misiones Tenemos por aquí De recompensa 10 gemas Y 20 puntos de misiones Que como digo Nos van a venir Bastante bien Para este cofre Mágico Que nos quedan 40 puntos De misiones También tenemos Esta misión Del año Del año Nuevo lunar Que nos daría 20 puntos De misiones Y 2018 De oro Como estamos En 2018 Pues por eso Lo han puesto Así que chicos Básicamente Este era el vídeo Así que nada Dentro de poco Tendréis Un nuevo vídeo Enseñando El secreto De estas Nuevas ofertas Nos vemos En el próximo vídeo Adiós 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 Adiós